El negro, el negro, vela su mazorca 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 Que paso mis amigas, aquí su amigo El Borre de la Cota Como siempre, vaya el saludo Para todas las mujeres del universo, marcianas Extraterrestres Y también para todos mis amigos, los pito chicos Así que andan también por allá, también vaya el saludo Para ellos, ánimo, ánimo, que ya estamos En época de muertos Fieles difuntos, fieles mis huevos A la virga Y dice así, ahí va La calaca, tilica y flaca Caminando Muy despacito Ahí va por la banqueta Ay, no se vaya a caer Y se rompa la pinche jeta Que se caiga la pinche calaca Huevo, yo no sé por qué tanto miedo Le tienen a la calaca, sí Así está todo flaca, nada más no tiene Este pedacito de piel, pero es lo que tenemos adentro Yo a mí no me asusta, a mí no me asusta A mí más me asusta ver en las mañanas a mi suegra A su reputa madre No mames, sí Hay una vieja también A ver, de repente agarran un culito Y en la noche A su pinche madre Pinche machete Está parado Entonces agarra uno de todo Pero en el día No mames La veo A su puta madre No mames Se quiere salir el corazón Y uno dice No mames Ya pagué el hotel Ya que chingar le hago Pues la vuelvo a chingar a huevo A huevo Así es como también Ustedes mujeres No te hagan el pendejo También Ya que están ahí en el pinche hotel Y dicen Este pendejo ya me invitó Y me va a pagar el taxi Pues velo chingar Órale, órale A huevo Entonces fíjese lo que son la cosa Ahorita todos andan comprando sus flores A pinche gente hipócrita Ay, que vamos al panteón Puta verga O sea Todo el puto año Nunca van Pero ahorita van a ir Ay, porque Se murió Ya el viejo La vieja puta verga Todo el año está ahí Pero ah, no Ah, lo que deberían de hacer Es pagar al pinche panteonero Para que limpie ahí Cabrones Nada más van a A cagar Orinarse Pero bueno Es su pedo Entonces Fíjese que el otro día En esos panteones Hay mucha gente Hay mucha gente Y ahí voy yo también De pendejo Y no sé Como voy pasando Y así tanta gente Y de repente Dice mi codo así Ay, chinga Y sentí así Como una chiche Y le di a esta vuelta A su pinche madre Porque Se siente una pinche chiche Grandota A la verga Se siente La pinche puntita Y estaba grandota Y una puntita chiquita Así Y que me volteó Y le digo Perdón, perdón Señorita Perdón, señorita Le digo Ay, discúlpeme No, no Lo hice sin querer Le digo Le di tres vueltas Era, le digo Si lo hice sin querer Y Si mire Si su corazón Es como su chiche Ay, pues Mire Yo Yo, yo, yo La espero Con a usted Con una disculpa Que me la acepte Porque Pues no fue intencional Ay, dice Mire caballero Ay, muy, muy, muy Atenta Dice Mire caballero Si su pito Es como su codo De duro Pues lo espero Lo espero En mi cuarto El negro El negro Pela su mazorca El negro El negro Pela su mazorca El negro El negro El negro Pela su mazorca Ay, en las cotas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre pela su mazorca